Hey que rollo banda como están? Bienvenidos a la cápsula de opinión mañanera del día de hoy, martes no se que de octubre Yo soy Kid y vamos a dar una noticia un tanto triste y sacada de onda porque nadie se lo esperaba De hecho fue un anuncio así de... El día de ayer lunes resulta que Jade Raymond, la productora de Ubisoft, pues dijo adiós a Ubisoft Después de haber estado 10 años en la compañía, pues dijo no más, es suficiente para mí, me voy Y se preguntarán quién es Jade Raymond, bueno Jade Raymond, ahí está Es la productora de un jueguito que pues muchos no ponían un peso por él Pero miren lo que se ha convertido, llamado Assassin's Creed Ella comenzó la saga de Assassin's Creed como productora, la continuó con Assassin's Creed 2 Y también ha tenido participaciones como productora en otros juegos como Splinter Cell, Blacklist y Watch Dogs Más recientemente Es la directora de Ubisoft Toronto, estuvo trabajando un tiempo en Ubisoft Montreal Pero a partir de que se fundó el estudio en Toronto, pues se mudó para allá en el 2009, 2010, algo así Y ha sido la directora de este estudio Pero ahora se va, dice adiós, buenas noches, tengo suficiente No especificó a dónde se va, ni por qué se va Este... no hay ninguna especulación en Apple al estilo Pero era una de las principales figuras de éxito en la industria de los videojuegos como mujer Es muy triste y lamentable si lo quieren ver así De que la industria esté dirigida principalmente por hombres Pero ella era un claro ejemplo de los grandes éxitos que se pueden lograr No importando si eres mujer o no Y eso era una gran, gran imagen No solo para Ubisoft Sino para las personas que comienzan esta carrera Y creen que tienen una desventaja por ser mujer Ella no Y les repito Ella fue la productora de Assassin's Creed O sea, vean dónde está Assassin's Creed ahora Sin esta mujer no hubiera sido posible Se queda a su cargo Alexander Parisiu No sé cómo se pronuncia Al ser francés, no sé Bueno, pero dice que Alex Toca yo mío Es muy capaz de hacer el trabajo que ella hacía Y que sabe que el equipo de Ubisoft Toronto Está en muy buenas manos Y tiene una misión muy clara Entonces, pues es una lástima que Jade Raymond se haya ido de Ubisoft No sabemos si va a ir a trabajar en otra compañía Anteriormente, pues ha estado en Sony Ha estado en Electronic Arts Y, pues, Ubisoft fue la última Vamos a ver qué le espera a ella en el futuro Y, pues, no Seguirle en su cuenta de Twitter No hay de otra Bueno, banda Es lo que les quería platicar el día de hoy Hay un video sobre libros La trilogía de Jinetes de Dragones de Perl Que se publicó el día domingo Entonces, si le quieren echar un ojo por ahí Anda en el canal Es el video anterior a este ¿Ok? Bueno, me despido Buenas noches Gracias por ver Suscribirse Comentar Adiós Gracias por ver el video